Además de su historia, costumbres, gastronomía y tradiciones de Celaya, existe un museo donde se albergan y exhiben 23 momias, que fueron encontradas desde hace 35 años por el señor Güero Vallejo, administrador en esa época del Panteón Norte. Todo comenzó en 1977 y 1979, cuando inició la exhumación de tumbas al cumplirse los cinco años de licencia de los cuerpos. Según el relato manifiesta que, en el primer día, localizaron tres momias, en las primeras tres tumbas y en las que se localizó el cuerpo de El Grandote, o King Kong, la segunda fue La Güera, que recibió ese nombre porque su cabello era rubio, la tercera fue la mujer que estaba embarazada y de la que se dice sus ropas permanecen sin daños. Otras más fueron El Militar, fue uno de los soldados más leales al movimiento bregonista, su muerte fue a manos del propio Pancho Villa. El Chaparrito, era el alma de las fiestas y siempre quería agradar a todos, a tal grado que una de sus grandes bromas era hacerse pasar por niño. La Bonita del Pueblo, era una mujer hermosa hasta que un día llegó de paso un ferrocarrilero que la deslumbró y le prometió casorio, pero nunca regresó. El Cinturita, era un hombre regordete y borracho que gustaba de las cantinas y las apuestas. La Catrina, esta mujer usaba siempre el mismo vestido acompañado de joyas caras, solía visitar los lugares de Alcurnia para disimular. Muchas de estas momias tuvieron vidas que pasaron desapercibidas, fueron historias tristes llenas de pobreza y soledad. Sus cadáveres permanecen en el museo donde los visitantes quedan asombrados por la preservación de estos cuerpos. No te lo puedes perder, disfruta Celaya, disfruta Guanajuato. Para mayor información puedes visitar celaya.gov.mx. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.